Gracias al convenio firmado entre la Municipalidad Provincial y el Ministerio de Vivienda, se estará ejecutando tres importantes proyectos en nuestra ciudad. A continuación tenemos las imágenes de la entrega del terreno para el pavimentado de las calles Los Cipreses, Ecología, Ricardo Palma y el perímetro del Parque Valentín Paneagua. Los que vivimos aquí en las cuadras Los Cipreses, en representación mía, le damos la bienvenida a este sitio que viene usted con la intención de empezar una obra tan deseada por nosotros. Lo hemos seguido esta obra como siete años y felizmente con usted y con la poca gestión que se ha hecho, hemos conseguido. Ha llegado un momento en que el señor alcalde más bien nos ha buscado a nosotros para hacer esta obra. Les digo yo con plena confianza porque yo lo vengo siguiendo siete años esto y siempre he ocupado yo el comité. Entonces pues le damos, señor alcalde, repito, la bienvenida, que nos sentimos bastante satisfechos. Ahora sí creo que todos nos reímos con muy buena intención. Entonces pues muchísimas gracias en la obra que ha hecho por nosotros y ojalá que esta obra que usted nos va a dejar, lo sepamos nosotros guardar, cuidar. Así es, señor alcalde. Vamos, ahora vamos a iniciar con tres proyectos. Diríamos pequeños, pero de suma importancia o de mucha importancia. Acá en Los Cipreses, acá en Gran Marañón y en el sector Los Auses. Estos tres obras, estos tres proyectos de inversión, se está trabajando en convenio con el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo del Gobierno Central. Por eso yo siempre que voy a un lugar y cuando hay aporte del Gobierno Central, yo lo reconozco con mucha transparencia y de alguía también, que las obras, muchas de las obras no se hace solo en la gestión municipal. Tenemos que buscar aliados, y en este caso el Ministerio de Trabajo a través del programa Trabaja Perú, que nos permite a nosotros completar los presupuestos para hacer las obras. Por ejemplo, en este proyecto de dos cuadras, que es el monto de 235.523, la municipalidad, o sea, su municipio, está aportando 158 mil nuevos soles. Y el programa Trabaja Perú 76 mil nuevos soles. O sea, de parte del Gobierno Central tenemos acá 76 mil nuevos soles, destinado para pago de mano de obra. Y mano de obra, pues, que, si bien es cierto, no están de acorde a los jornales, o el monto que se paga por jornal de construcción civil, es un programa social, los montos son mucho menores. ¿Cuánto es, Ingeniero, el monto del jornal diario? 25 soles el jornal diario. Es un programa social. Entonces, para que vean que esto no es un programa, un proyecto netamente de la municipalidad, sino hacemos el convenio con el Ministerio de Trabajo. Nosotros, por supuesto, aportamos más del 70% y el programa el 30% para el pago de mano de obra. Esperamos, vecinos y vecinas, que las incomodidades que se presenten de acá en adelante, porque va a haber rotura de tubería seguramente, los pases seguramente, cuando hacemos la excavación llueve por acá, se hace un aniego, y a veces los vecinos inmediatamente comisiones a la municipalidad para solucionar sus problemas. Esperamos que en estos dos meses, o tres meses que se ha programado, logremos evitar o minimizar estos impactos en los vecinos, teniendo en cuenta o sabiendo que después de 90 días, este sector va a estar completamente pavimentado. Entonces, desde antemano, de antemano, las disculpas por las molestias que se van a originar. Acá tenemos nuestro ingeniero residente, que se va a hacer cargo de la obra. El ingeniero supervisor, el ingeniero José Luis, y les pido a ustedes que sean los fiscalizadores de la obra. Los fiscalizadores de la obra, los vecinos tienen que ser los fiscalizadores de la obra. Cemento que llega a la obra, tiene que utilizarse en la obra. Y si alguna bolsa de cemento sale, por cualquier circunstancia, inmediatamente hagamos la denuncia. Y si algún trabajador no viene a trabajar, no tiene por qué recibir su salario. Ustedes tienen que ayudarnos a fiscalizar. El alcalde no puede estar en las más de 60 obras que estamos haciendo, no puede estar vigilando. A veces en los medios de comunicación ya acabaron el cemento, ya acabaron la plata, ya acabaron esto. Y a veces nos preocupa a nosotros, porque a veces los vecinos no nos ayudan a controlar. Por eso les digo, vecinos, la parte técnica está garantizada, el dinero para la obra está garantizado. Ahora falta que ustedes nos ayuden a fiscalizar. Porque eso es justamente el deseo de la gestión municipal, para que las obras se acaben. Pues aunque nos critiquen, por supuesto, nos critiquen, nos digan lo que sea, pero queremos terminar las obras, y bien terminadas, de acuerdo al expediente técnico y en el plazo establecido. Muchas gracias a todos y 90 días inauguramos esta obra. Gracias. A nosotros es un placer tenerlos a todos ustedes en nuestra organización. Y gracias a la gestión que se está realizando por medio de los vecinos, se está realizando o se va a empezar a realizar una obra que nosotros hemos estado esperando por mucho tiempo. Esta obra va a beneficiar no solamente a los vecinos de la urbanización Gran Marañón, sino va a beneficiar para que el sistema urbano de la ciudad de Jaén mejore. La construcción de la vía urbana calle Ecología y calle 1 tiene un monto de 227 mil soles que aporta la municipalidad provincial de Jaén. Y 88 mil nuevos soles que aporta el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo. O sea, esta es una obra por convenio que nos permite, de alguna manera, reducir los presupuestos que tiene la municipalidad y hacer mucho más obras. Por eso, acá van a haber personas representando a Trabaja Perú que van a colaborar y van a ayudar también que este programa se realice de la mejor manera y estos proyectos específicos. Ya les decía, el monto total es de 315 mil 700 nuevos soles. Más o menos el 70% aporta la municipalidad y el 30% aporta el programa Trabaja Perú. Un abrazo, vecinos, a cada uno de ustedes. Entonces, 90 días contamos para inaugurar la obra de la vía urbana calle Ecología y calle 1 de la urbanización Gran Marañón. Muchas gracias. Es un día de gran alegría para nosotros, los vecinos. Primero, porque tenemos la presencia de nuestro alcalde que una vez más nos visita para honrar con su palabra. Son varios gestos para con este sector, señor alcalde. Inició en su gestión construyendo este hermoso parque Valentín Paniagua. Continuamos con la culminación de la avenida Salazar Bondi. Otra puerta de acceso que tenemos para acá, a mi derecha, la avenida Saxaguamán, hoy culminada. Y por último, este gran anhelo que usted dijo cuando estábamos ejecutando este parque Valentín Paniagua, dijo, vamos haciendo el expediente técnico para que la obra salga completa. Encargó usted al ingeniero Requejo, ingeniero externo, dijo, para que agilice todo este expediente, perfil y expediente técnico. Se hizo en el menor tiempo posible. Por acá lo veo también al ingeniero Requejo. Saludos para usted también, ingeniero. Y bueno, pues, se han hecho las gestiones con el gobierno central y sé que hay un convenio de por medio para ver cristalizada, no solamente esta obra, sino que creo que dos obras más que están iniciando el día de hoy. Bueno, ingeniero, de todo corazón, a nombre de los vecinos, como le repito, este es un gesto de usted con los vecinos de acá y nosotros estamos muy agradecidos con su gestión que está haciendo y creo que este sector de unión, los sauces, está siendo favorecido en este último periodo, como no lo ha estado en 20, 25 años desde su creación. Este es el tercer proyectito de inversión pública que estamos iniciando el día de hoy en convenio con el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo del Gobierno Central. Siempre reconozco cuando los diversos niveles de gobierno también contribuyen con los proyectos locales, los proyectos municipales. Esta obra cuesta 396 mil soles, que incluye la pavimentación de la calle Ricardo Palma entre la calle Salazar Boti y la Saizahuamán y también todo el perímetro del Parque Valentín Paniago. Entonces, de esa manera vamos a solucionar la transitabilidad que era un poco medio preocupante para los niños de la institución de educación inicial. Hay un compromiso con Jaén de que todas las instituciones educativas tengan sus accesos pavimentados. Entonces, esto pues soluciona el problema de acceso de los niños de las instituciones educativas. También mejora sustancialmente el sector de los sauces, la ejecución de este proyecto y que tiene una duración de 90 días. Eso quiere decir que a fines de septiembre, o sea, finalizamos la Feria Huamantanga e inmediatamente iniciamos o inauguramos, fin de mes inauguramos esta obra. Como hemos inaugurado Salazar Bondi, como vamos a inaugurar Saizahuamán, como hemos inaugurado Valentín Paniagua. Algunos me preguntan y me dicen ¿qué tan interesado estás en el sector de los sauces? ¿Por qué estás haciendo varias obras? Yo le respondo que todos los sectores abandonados le estamos dando prioridad. Los sauces, Miraflores, Maglianal, que vamos a empezar también una obra por allí, Fila Alta, la parte baja de Morosolar, el Pardo de Miguel, o sea, todos los sectores le estamos dando prioridad, porque el anhelo es que al culminar el año 2014, al 31 de diciembre, logremos por lo menos pavimentar el 80 o 90% de las calles de Jaén y Fila Alta. Hoy estamos iniciando la obra, ahí al frente están las herramientas, están todas las herramientas al frente y ya se está comprando los materiales y en 90 días se está culminando. Un saludo a cada uno de ustedes. En ceremonia realizada en el Auditorio de la Municipalidad Provincial, se realizó la presentación de la revista Jaén de Bracamolos. A continuación tenemos las imágenes.